¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Lulu! ¡Hoy vamos a jugar con Tufín y su skate! ¡Bien! ¡Comencemos! ¡Guau! ¡Un skate color rosa! ¡Guau! ¡Eso es, Tufín! ¡Bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Rosa! ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Guau! ¡Un skate color marrón! ¡Sí! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Y marrón! ¡Bien! ¡Continuemos! ¡Guau! ¡Un skate color negro! ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Negro! ¡Bien! ¡Eres gracioso, Tufín! ¡Sí! ¡Vuelvan pronto, amigos! ¡Adiós!